Amigos míos sean bienvenidos a una edición más del Gallo de Cultura Como ya saben cada viernes en punto de las 8 de la noche El día de hoy vamos a hablar de algo que seguramente tú has requerido Y muy probablemente te has querido ahorrar el dinero y han terminado siendo un desastre o algo así por el estilo Al menos a mí, en lo personal, sí me ha pasado Igual pues no es como que haga eventos muy seguido y muy grandes que digamos Pero seguramente a ti te va a interesar el día de hoy Porque la verdad es que aunque puedas creerlo o no También hay estereotipos sobre estos organizadores de eventos Sobre todos estos decoradores de eventos Y también, y también sobre los clientes que llegan a contratar estos organizadores Pero sin más que decir, vamos rápido a la intro y ya empezamos con el programa Fiestas de cumpleaños, días de las madres, reuniones, conciertos, graduaciones Todos tienen algo en común Alguien debe de organizarlos para que puedan quedar perfectos Ya seas tú o que llames a un experto en el tema Actualmente los eventos están prohibidos por el nuevo coronavirus COVID-19 Eso no nos impide que podamos platicar con una decoradora de eventos invitada el día de hoy Hablaremos de qué tal la están llevando con esta pandemia Además de hablar de esos clientes y decoradores algo difíciles Pero mejor que se los cuente ella Recuerden que en estos tiempos de pandemia debemos apoyar lo más que podamos Así que si estás pensando en hacer un evento cuando todo esto termine No dudes en contactar a nuestra invitada Sin más que decir, comenzamos Amigos, les quiero presentar el día de hoy a alguien precisamente que está aquí de invitada en el estudio Porque precisamente se dedica a todo este mundo de la decoración Nelly, un gusto de que estés aquí Muchísimas gracias Por favor, dinos a la cámara Un poquito, no sé, sobre ti Cuántos años tienes Claro Cuenta, cuenta Bueno, pues este... Mi nombre es Nelly, mejor conocí Y bueno, todo el mundo me conoce por Nelly, Nelly Olvera Y este... Tengo 22 años Y hoy en día pues estamos trabajando con un proyecto Más que de vida Pues algo más profesional, ¿no? Como les comentaba mi amigo aquí, Nico Este... Él... Ay, ya me puse de nerviosa No te preocupes, no te preocupes Este... Él les acaba de comentar Yo me dedico a lo que son los eventos Junto con un amplio equipo de trabajo Este... Y pues... ¿Qué te digo? Nos gustaba la decoración Por ahí nos estabas contando que trabajas con Spider-Man, ¿no? ¿O algo así? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Pues nos contaste que alguien andaba trepado en el techo Ay, no... Bueno, más bien Hombre Araña Bueno, bueno... Tal vez, tal vez, tal vez, de verdad Igual, ¿hace cuánto...? ¿Has visto juntos alguna vez? ¿Mana? A ese hombre que trepó y al Hombre Araña Y nos has visto juntos Entonces tal vez... Tal vez sí sea el Hombre Araña Cierto, muy cierto ¿Hace cuánto tiempo inició este proyecto? Bueno, pues nosotros tenemos trabajando aproximadamente Ya de lleno a lo que es la decoración Son tres años Pero, pues, a raíz de esto Y muy atrás de lo que nosotros empezamos a hacer Pues sí viene una larga trayectoria Tanto de experiencia como... Incluso hasta con mismos familiares, me imagino Sí, por supuesto En plan de, ah, oye, organizame mi boda Sí, sí, sí Más que organización Este... Es la decoración Todo este asunto de que, ah, esto se vea bonito aquí Sí, sí, sí Te platico un poquito más Cuando nosotros empezamos Este... Mi hoy actual pareja, esposo Él... Un saludito, ¿cómo se llama? Mijail Un saludo Mijail Mijail, este... Él... Toda su vida, desde que nació, yo creo Y mucho antes de que él naciera Toda su familia se ha dedicado a lo que es la florería Florería Todos este... Desde mi suegros, sus hermanos, sus tíos O sea, todos tienen su florería Entonces, como que ya viene... Ya viene de florería de abolengo Pues Ajá, entonces tú dijiste Pues mira, me conviene Así puedo empezar mi negocio Y también puedo empezar a mandarle a mi esposo A que haga tal y tal cosa para los eventos Sí, sí, no, él... Toda su familia Entonces, este... Yo, aparte de cuando lo conocí Yo también traía muchos proyectos También en cuanto a la organización Y él, pues... Como que de alguna manera congeniamos Se acopló Se acopló Y empezamos a tirar madras Sí, sí, sí A tirar madras Para todos lados ¿Te imaginabas entonces Terminar trabajando en todo esto? O sea, tu propósito Como quien diría De vida? De vida, no No, nunca fue De hecho, este... Cuando no estaba más chiquilla Siempre soñé con ser doctora O abogada O sea, todo eso Pero ya di cuánto ganan Y dije No vale la pena A ver, aguardo Entonces, ¿tienes la osadía De decir que ganas más que un abogado? No, no puedo decir eso Pero dije No, es muy desgastante Y aparte, pues, cuando conocí esto A mí me encantó Me fascinó el trabajo Me fascinó Pues, que la gente llegue Y te diga Ay, qué hermoso Todo fue gracias a él Claro, que también por otro lado Llegan y te empiezan a lamentar la madre Porque no les gustó Me imagino, ¿no? Claro Llega a pasar todo este tipo de cosas Todo este tipo de rarezas En medio de Vaya Ponerte a adornar una boda O a lo mejor un cumpleaños O ahorita vamos a platicar precisamente De qué es lo que te ha tocado Adornar de eso, ¿verdad? Igual también ¿Qué crees que se necesite Para poder trabajar en todo esto? O sea ¿Solamente las meras ganas y tantan? ¿O crees que se necesita a lo mejor Alguna idea de cómo combinar colores Y de escritica Y todo ese asunto? Todo tiene que ver, sinceramente Cuando... Si tú quieres empezar a... A dedicarte a esto Sí tiene que... Una, principalmente Que tengas las ganas, ¿sí? De... El entusiasmo de hacer las cosas De decorar De trabajar, ¿no? Claro Pero aparte se necesita creatividad Este trabajo Algo del que tienes Que es mucho desgaste físico Y mental O sea, es desgaste... Suena a buenos trabajos que he tenido Sí Sí, es desgaste... Es como todo O sea, todo trabajo Es cansado y todo Pero más... Es más bonito Cuando te gusta el trabajo que haces, ¿no? Claro, claro No necesita que le guste ese trabajo Para sentir Para sentir Exactamente Entonces, sí Es... Y también tiene mucho desgaste Físico Este... Mucho desgaste mental Porque se necesita mucha creatividad Para hacer las... Imagino que tienes que desarrollar Todo este tipo de empatía, ¿no? En plan de... Ah, ¿sabes qué? Necesito saber Cómo le gustaría a esta persona O más bien ubicarme Cómo le gustaría Que pasara Que esta persona Le... No sé Le arreglara El lugar bonito Que este y que el otro Y que el detallito Y demás Necesitas conocer bien a las personas Para poder saber eso, ¿no? Claro que sí Igual, por ejemplo Pregunta, ¿verdad? Con respecto a todo este mundo Como cuánto te tardas En arreglar Una... Un evento promedio Más o menos Como cuánto tiempo Promedio Estamos hablando De... Que... Bueno, nuestro trabajo Es... De... Alta calidad Sí, no es por presumir Pero la verdad Si hacemos... Pero, o sea... Trabajos... Por favor Por favor Sí O sea, son... Este... De alta calidad Aproximadamente Este... Algo ya... Bien decorado Aunque sea chiquito el evento Casi por lo regular Aquí en Aguascalientes Los salones no sobrepasan Este... De su capacidad Más de 300 personas Máximo los salones Este... Por más medianos O más grandes Su capacidad A lo mucho son 300 personas 300 personas Y se acabó Y... Este... Aproximadamente ¿Qué te gusta? De 3... De 2 a 3 días Dependiendo la... Dependiendo... Pero chapeándole Me imagino Todo el día O sea... Todo el día Todo el día Porque simplemente En un... Oye... Y ahorita con COVID ¿Qué onda? Uy... Pues... ¿Qué te puedo decir? Ahorita la verdad La situación Sí se ve un poquito Cañón Porque... Pues... Una con eso De que ya quieren Reducir la capacidad En los salones Que... Según eso Sí... Sí... Sí llega a afectar muchísimo Sí... Hubo cotizaciones Con nosotros Que... Era para... Vuelvo a reiterar Nuevamente Que de 300 personas Y se redujo Al 50% Estamos hablando De 150 personas Entonces Quieras o no El presupuesto Si era de tantos Se reduce a la mitad Y dices Tú pues... Chin O sea... No importa Ya está cotizado Ya está todo Entonces sí Sí... Sí llegó a afectar Pues yo creo que a todos Sí, claro, claro De hecho El COVID ha estado afectando A todo el mundo Incluyéndonos aquí Como... Básicamente Como empresa Vamos rápidamente A corte comercial No se me vayan Y regresamos Con más de La Señorita Se tiene que viajar Para aprender Porque la vida O es una aventura O no es nada Vive Corre Explora Y conviértete En narrador de historias U-Travel Porque viajar Es tu mejor inversión Padre Amigos, y como ustedes ya sabrán precisamente qué sigue de este programa, pues vamos aquí a empezar con las preguntas, a empezar, vaya, con estos detallitos que a veces, pocas veces suelen poner incómodos a los invitados, pero esperemos que esta ocasión sea distinta. Muy bien, vamos a empezar a platicar aquí con Nelly a partir de unas situaciones, ¿vale? Vamos a ponerte en una situación en plan de, ah, mira, si yo quisiera este evento, más o menos tú qué es lo que harías y todo el asunto, ¿vale? Déjame decirte que algunas son situaciones muy normales y otras son situaciones un poquito más específicas, ¿sale? Muy bien, ¿qué flores estaría bien, porque también te dedicas a todo esto de la flor? Sí. ¿Qué flores estaría bien regalar en un cumpleaños? Para un cumpleaños, este, está muy recomendado si es, este, por ejemplo, una mujer o un hombre, por decirlo así, porque fíjate, bien curioso, también a los hombres se les regala, se les regala flores. ¿Una flor? 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 Claro, 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 claro. ¿Y para una primera cita? ¡Ay, perro! ¡Ah, ni te me perdí, ni te me chigada! Para un cumpleaños se recomienda regalar, este, flores o que sea un arreglo muy colorido, ¿no? Estamos hablando de que sean flores, por decirlo así, amarillas. Azulitas. Como los extrovertidos. Sí, muy. Este, hay gente que dice, ¿sabes qué no me gusta muy colorido? Porque se ve tal vez muy corriente, pero la verdad es que no, se ven bien bonitas. Se ven muy bien. Se ven muy padre, o sea, combinar colores como naranja, amarillo, hasta el fuchsia, azul, entonces se ve muy, muy padre. Ok, muy bien. Y como nos adelantaba acá mi amigo Vicente, ¿para una primera cita qué estará chido? Para una primera cita, vamos, este, es muy normal que se, que se regale, por ejemplo, que las rosas rojas para que se vea un poquito más comprometedor, así como que estoy muy interesada en una relación contigo, ¿no? Entonces es como que, ajá, sí, algo muy serio es, este, por lo regular se regalan rosas rojas, es un poco más, este, no ordinario, pero muy, como que muy formal, o sea, es lo que es la flor roja, en este caso las rosas rojas son como que de, es para una relación, quiero algo formal contigo, es nuestra primera cita, entonces como que son muy apropiadas las rosas rojas. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo adornarías en una despedida de soltera? Wow, en una despedida de soltera. Ajá, ¿cómo sería la temática? ¿Colgarías por ahí algunas cosillas? Obviamente. Obviamente. Sí, no, para. El pastel, ¿qué forma tendría? A ver, explícanos, explícanos. No, mira, yo, sinceramente, yo casi no me meto en lo que viene siendo la organización, ¿no? No, 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 o sea, yo dije que nos íbamos a poner creativos. Pero nos vamos a poner creativos, ok, mira, vamos a, vamos a poner algo así como para una despedida de soltera, pues... Algo muy... No, pero... Acá están haciendo señas. Sí. Que dicen que... No, algo sí... Hay que admitirlo, es una buena temática. Sí, ¿qué tienes? Ya ves. Es que es una despedida. No, pero a ver, a ver, ¿tú cómo lo harías? Yo que podría, bueno, para empezar no metería flores. No meter, claro, claro. No metería flores. O como chiste de Franco Escamilla, mi pito con una floja. Muy buena. Sí, este, vamos, pues no sé, ¿qué te gusta? Te voy a poner, pues, se están saliendo muy, muy de moda que los, los, las tangas para hombres de... Con forma de animalitos y todo eso. A contratar algún que otro hombre medio de animalitos. De animalitos. No, sí. Vienen las galletas de animalitos. Sí, salieron muy, están saliendo muy de moda que los, las almohadas con forma de, pues, eso, o sea, de... ¿De qué? Dilo, chicas. No, 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 no. Entonces, si es para mujeres, pues, ya sea un stripper o algo, en caso de que sea para un hombre, pues, igual es que una bailarina exo. Dos strippers. Dos. Dos, 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 dos. ¿Cómo? Sí, alguna temática muy, como muy cabaretero, no sé, bueno, a mí me gusta mucho como... Claro, claro, porque pues ese es el punto de una despedida, ¿no? O sea, como un estilo muy cabaretero. Claro que sí, claro que sí. Y, por ejemplo, supongamos, un día llega un empresario de esos chidos que andan por allá por mi casa y te dice, ¿sabes qué? Voy a poner un nuevo, un nuevo precisamente... ¿Cómo se les llama este lugar? No. Putero. ¡Ándale! Ay, no. Básicamente, no. Me escucho por tu casa. Por eso, un empresario de allá de por mi casa que diga, ¿sabes qué? Voy a poner su nuevo putero y quiero que tú me lo adornes. Guau, no, pues... Porque hay que aclarar. Casa de citas, por ejemplo. Casa de citas. Casa de citas, casa de perdición, dirían por ahí. Vaya, ustedes sí que se van muy lejos con la imagen Ya, pues te la pasas de pelo No, a ver, a ver, cuéntanos Tú ahí, ¿qué le dirías? ¿Sabes qué? Hay unas lucecillas acá, de este tono Sí, por ejemplo, las luces arquitectónicas también se ven muy padres O sea, hay este, jugar con unos colores, por decirlo así No sé, yo soy muy fan de ver la película de 50 asombros de Greya Ahí por ejemplo Salen ahí, de ahí me inspiro De ahí me inspiro No, este, el Cuarto Rojo, que tiene sus... Sí, para todos aquellos nombres No sé, se los sugen un poco más oquiles Es más, hasta suena buen título para un lugar así Imagínate, vas a un lugar de citas llamado el Cuarto Rojo Suena... Suena de caché, suena que... Suena perrón Que no hay enfermedades Pero no hay... Fuga No, no está chido O sea, sí es genótico, pero es muy agresivo Vas a avanzar Siguiente pregunta, para seguir... Bueno, vamos a... Algo más familiar Algo más familiar Día de las madres, ¿qué dirías? Un día de las madres así, algo bonito ¿Qué se te ocurriría? Estamos hablando de regalo o un evento No, 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 evento, evento O sea, más que flores o algo así Pues algo para las mamás Pues, ¿qué te puedo decir? También una estritis Sí Claro Sí, un payaso Un payaso Un payaso que se quita la ropa Así Claro, claro Sí, a los desgapados A las mamás A las mamás Sí, pues O sea, ellas nos dieron la vida Nosotros tenemos que mostrarles Cariño Que vale la pena vivirlas, ¿no? Sí, no, claro ¿Qué más? No, pues que también su pastelito y todo Pues algo muy familiar, ¿no? Claro, claro Uno lo dice de juego, ¿verdad? Pero sí Pero pues no tiene nada de malo El stripper, ¿no? Bueno, bueno Bueno, déjame decirte que Algún esposo por ahí dirá Que si tiene algo de malo Sí, no, obviamente Apuesta que tu esposo también te diría Que tiene algo de malo No, yo creo que no ¿No? Muy open mind Se mete ahí con el stripper a bailarte ¿Cómo de que no, chihuahua? Bueno Siguientes preguntas Ahora sí vamos a tratar Algunos estereotipos Tanto de ustedes Como, vaya Como decoradores de fiestas Y todo eso Como de algunos clientes Que pueden llegar a empezar ¿Ok? Entonces empezamos por casa propia Empezamos contigo Básicamente Hemos visto Al menos yo En lo personal Y sé que algunos de ustedes también Hemos visto estereotipos Al menos tres Muy marcados De los organizadores El primero Perfeccionista El que se fija En cada detalle del lugar Y se puede tardar Una eternidad En arreglar el lugar Solo para que quede Sí Al puro pedo ¿Ok? ¿Ese? ¿Has conocido alguno? ¿Has sido? ¿Ese alguna vez? Yo te puedo decir Que yo Pero siento que Más, más, más Mi esposo Él es como que Más detallista Como que más Perfeccionista Esto no me gustó Me lo cambies Correle mujer No, yo desde que lo conocí Siempre se fue Aparte de que toda su vida Pues se ha dedicado A las flores Como que siempre fue Como que muy Muy detallado ¿No? Obviamente pues yo soy También así de De fijarme Y oye Sabes que aquí Aquí falta O aquí Aquí está muy solo Está muy hueco Entonces para que se vea Muy uniforme La decoración ¿No? Pero Pues Aparte de nosotros Yo creo que la mayoría De los organizadores Por lo mismo De que son organizadores La mayoría Son detallistas Tienen que ser detallistas Sí, la mayoría Perfectísimo También El proyectado Este básicamente Es el que no le hace caso Al cliente Y lo hace según Sus traumas de la infancia Supongamos Un cumpleaños Para algún niño Dice No, es que a mí me hubiera gustado Cobra así Y así Y así Y así Y el cliente te dice Es que así yo no lo quiero Pues ni modo carnal Así te lo voy a hacer Y te callas Fíjate que es muy curioso Sí te ha pasado algo Sí me ha pasado Porque A veces Las personas No tienen como que Esa visión Esa visión Les hace falta Exactamente Como que les hace falta No Este Siempre nosotros Tratamos de basarnos Como que en las ideas Originales Del cliente Pero siempre tratamos Como que de mejorar Y de decirle Sabes que Me gusta Más Este Nosotros también tratamos Como que de decirle ¿Sabe qué? De apoyarlo De apoyarlo De ayudarlo De que Abra un poquito más Su imaginación Sí De manipularlo Este De que abra su Su imaginación Y darle como que Tip ¿Sabes qué? Mira yo He hecho esto Sin decir que Que a mí no me lo pusieron ¿Verdad? Sin decir Que a mí no me A mí me hubiera gustado A mí me hubiera gustado No Este Tratar como que de ayudarlo A Que se vea Pues más bonito Su evento ¿No? O sea Y tratar de asesorarlo Nunca nos ha pasado Al menos a nosotros De que nos diga Oye Esto no quería ¿Sí? Claro A nosotros nunca nos ha pasado No sé si a alguien más Le haya pasado Pero pues hasta donde sé Pues no No ha habido como que A lo mejor lo dicen Entre ellos ¿Verdad? Entre ellos Rápidamente Cortes comerciales Y regresamos Con más De estas preguntas Esto es Espacio G El espacio donde platicamos Disfrutamos Amamos Y nos emocionamos Por el mundo De los videojuegos Las series Comics Películas Y la tecnología Espacio G Todos los martes y jueves A las 4 de la tarde Por Facebook Live En ANC Radio Aquí verás Lo mejor del espectáculo Bienvenido a Onda Trendy Tu espacio Mi espacio El espacio de los famosos De la moda De los Trendy Topics Onda Trendy Miércoles a las 4 de la tarde En Facebook Live Por ANC Radio Amigos míos Proseguimos con la entrevista Del día de hoy Y es importante mencionarles Que si ustedes se perdieron En el anterior bloque Le regresen Porque estuvimos hablando De hasta cómo organizaríamos Una casa de citas Y un montón de cosas más La verdad Hasta un striptease El día de las madres Dice acá Muy abiertas Muy open mind Muy open mind ¿Verdad? Bueno Se ha visto Se ha visto precisamente Que en algunos días De las madres Y así Sí llevan Déjame decirte Que sí es muy Muy normal Pues tendría que ser Algo muy privado Porque te aseguro Que los esposos Estarían Pero no quiero Ese bato Sabrían Pero no había Descubido de ellos Soltero Exactamente Fíjate Es bastante hipocresía Ese asunto Ridículos Ahora De los organizadores También se habla De uno Que es el económico Te dice ¿Sabes qué? Todo el evento Te va a salir En 200 pesos Y luego resulta Luego resulta De que luego Cuando llega el evento No Son 200 mil Barros Carnal No Yo no sé De dónde sacas Que 200 pesos Tienes que pagarme Sí No Yo creo que Todos Cuando empezamos Todos empezamos Igual Siéndole económico Siéndole económico Yo creo que todos Porque Cuando empiezas Pues con Con la intención Como que de salir A De darte a conocer Con los demás clientes Como que Oye Fui con tal persona Y me lo dejan En tanto Ah no te preocupes Yo te lo dejo En tanto No La reducimos Ni modo Tengo que Algo Para poder ganar Más clientes Yo creo que Todos empezamos Igual Pero pues ya Con conforme a la experiencia Y el paso del tiempo Pues te vas dando cuenta Que Pues no Porque si Si empiezas así Te vas dando cuenta Que entre las flores El equipo Con el que estás trabajando Pues obviamente También ellos ganan No van gratis Entonces yo creo que Pues este Ellos Pues también ganan Y te vas dando cuenta Pues de muchas cosas Que dices tú Chin Porque no cobre más ¿No? Claro Claro Igual Ahora sí Ya terminamos con ustedes Ahora sigue de atacar Precisamente Aquellos clientes Que suelen hacer Un poquito Obviamente no te vamos a decir Oye Que cliente puede ser ¿Verdad? Si no Vamos a preguntar Más bien De si te ha tocado En alguna ocasión ¿Verdad? Alguno de estos clientes Yo los tengo Caracterizados Por tres Diferentes Tres frases ¿Ok? El primero El Básicamente El más por menos ¿Ok? Este te pide Una cantidad exagerada De cosas Y tiene de presupuesto Unos cien pecillos Por ahí ¿Verdad? Que tiene para la boda Sí Me imagino que te ha pasado Un montón de veces Sí Muchísimas veces O sea Este Yo entiendo perfectamente Que hay gente Que por curiosa Llega y te pregunta Y te dice Oye ¿En cuánto me dejas esto? Y esto Y esto Y esto Y esto Y ya tú le das el presupuesto Y te dices Ay Pero es que solamente tengo esto Pero pues Uno se adapta Uno se adapta Con un ramo de flores Dividido en todas las mesas Sí Exactamente Y se ha modo Exactamente Pero yo creo que todo Yo pues A todos yo creo que nos ha pasado Igual O sea Llega un cliente Te dice Quiero esto Pero con tanto Y dices tú Bueno Sí Y nosotros Precisamente por eso También cotizamos Para que el cliente sepa De lo que Pues ahora sí Que con quién está trabajando Más bien con quién va a trabajar Y que más o menos También ellos vayan ubicando Qué Que es lo que nosotros También le vamos a poner Todos los arreglos Todo Todo lo que es el evento Se puede A ajustar a cierto presupuesto Pero que tomen en cuenta también Claro Cuánto cuestan las cosas realmente Deja tú Que si tú me estás pidiendo Esto que Que es No sé Un centro de mesa Por decirlo así De 500 pesos Pues te lo puedo hacer Pero no va a quedar igual Puede traer las mismas cosas Pero pues no te va a quedar igual De exuberante Que Claro Que el que viene en Pinterest Sí Claro A veces son O sea A veces incluso Hasta creaciones Hechas con Photoshop Exactamente Se ha visto Esto de hecho Me lleva a preguntar también Del segundo tipo Porque Es otro Que yo lo conozco Como el cotizado Que te hace hacer Una cotización Enorme Enorme Con cantidades exuberantes De Ah Flores aquí Esto y lo otro Y demás Y ahí andas en Vega Buscando y viendo Probeadores y demás Y todo Y pensando que ya se hizo el negocio Le entregas la cotización Y luego te dice Ah bueno Gracias Sí de hecho Este Tuve Bueno voy a hablar De un cliente Que tuve Fue Me pidieron un evento Shopper Ok Sí Explícame ¿Qué es eso? Este Por ejemplo Ah de motocicletas De motocicletas Ah ok O sea un evento No de compra No de compra Sí Shopper Sí este De De viajes De viajes De 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 Y nos pidieron Oye sabes que Quiero un evento así Muy Como muy Que esté muy relacionado Con las motos De hecho Nosotros por lo regular Manejamos Bueno lo que es la organización De eventos Maneja Este Músicos versátiles Ajá Sí o sea Que toquen cumbia Banda Es que aquí anduvo por aquí Una amiga que dijo Que también era versátil Entonces Referencia Referencia Sí no Hago referencia en eso De que Un grupo versátil Que toque Pues cumbia Este Que Reggaeton No sé O sea Diferente tipo de música Para todas Que no sea Wic Sí Entonces esta persona Me pidió Que le Que le cotizáramos Alguien pero Que tocara rock Entonces yo dije Ay Si se me complica Lo conseguimos Sí No voy a decir Que lo dejamos No Si lo conseguimos Y todo Pero Al final Le mandamos la cotización Y nunca más nos habló Sí Es desesperantísimo Sí Estuvimos buscando Y todo Llamando por teléfono Y lo malo fue Que todavía después De que ellos No nos hablaron Los proveedores Nos hablaron Oye Siempre se iban a querer Ellos Y así de Ay Permíteme Es que todavía No me contestan Los clientes Entonces Sí Yo creo que También hay muchos Claro Y de hecho Todos hemos sido así En algún punto De nuestras vidas Créanme Que yo también Lo siento A alguna persona En Facebook Que le pregunto En cuanto Y no estoy dispuesto A comprar Este producto Siempre suele pasar Ahora sí Vamos a la parte Que le pertenece Más a ustedes Que a mí De hecho Casi todo el programa Les pertenece Más a ustedes Que a mí La parte del anecdotario ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué puedes contarnos De algún evento Alguna cosa Por ahí Que puedas Decirnos De algún evento Interesante O Pues Todos los eventos Son interesantes La verdad Siempre te encuentras Con clientes Te quedo mucho Muy aburrido Pero Es que Bueno Por ejemplo Este Uno cuando está Adentro Como que De la producción Del evento Siempre te encuentras Con diferente Tipo de clientes Lo acabas Como hace un momento Lo acabas de mencionar Este Te los topas Y Es muy curioso Y a su vez También muy divertido Porque Pues empiezas A interactuar Con ellos Fuera Del Del evento ¿No? O sea Porque para esto Pues si muchas personas Van y Van y se sientan Y disfrutan el evento Pero nunca se pueden A ver lo que pasa Detrás De De las bambalinas ¿No? O sea Algo que puedas contarnos Detrás de las bambalinas Bueno Detrás de las bambalinas Pues hay Muchas Muchas experiencias En una ocasión Tuvimos un Un evento Donde Era un salón Para mil personas Teníamos Que dividir Ese salón A la mitad Con Un muro De follajes Verdes ¿Sí? Pero para esto No podías Ni fijar El salón Porque está Prohibidísimo En los salones Los salones Algo que tienen Es de que Si tocas Así como está Así lo quiero Exactamente Sí No puedes fijar Porque si no Pues te cobran La reparación La restauración El piso Te cobran Prácticamente todo Y lo malo es Que ni siquiera Nos lo cobran A nosotros Como nosotros Como organizadores No Se lo cobran A las personas Que Que Los contratan Porque Mi trabajo Se hizo más sencillo Exactamente Porque Pues a ellos Les cobran Hay salones Hoy en día Los salones Te cobran Un cierto depósito Claro Sí Por el dado caso De que algo se pierda Algo se extraga Se rompa No sé O sea Todos los Oye Pero entonces ¿Cómo lo hicieron? Pues Para esto Se rentaron Unas estructuras Pues Un poco Más Narcitas Que Se sostuvieran Desde el suelo Para que Pues cualquier golpe No los Fue a aventar Hacia las mesas Me explico Porque pues De un lado Estaban los juegos Para los niños Que eran Pues juegos Inflables Pero pues Estaban Monstruosos Los juegos Estaban grandísimos Entonces Pues Entre ellos Los niños Jugar O algo Quieras o no Pues si te quedas Como que Con inquietud De que Alguien Esto se les va a caer Y va a matar Alguien Se les va a caer Y más que tú Deja tú O sea Que se les caiga O sea ¿Con quién van a venir A A exigirte Que les des un reembolso Cuando ya el trabajo Ya está Y peor tantito Te van a decir O sea Que no lo pusiste bien Que esto y que el otro Y demás Sí Afortunadamente Pues no pasó No pasó a mayores Este No No tuvimos ningún accidente Ni nada Qué bueno Tuvimos muy buenas Recomendaciones Pero pues detrás De todo eso Sí hubo muchísimo estrés Porque aparte Pues la Quieras o no Siempre Los clientes Son como que Quiero algo bien hecho ¿No? Si te contratan No es para Para Hacer algo Al ahí se va Así como que Ya está Pues chécalo Cómo está Y pues Uno espera que su evento Sea lo mejor Sea lo mejor posible Exactamente Amiga mía ¿Dónde podemos encontrarte Contratarte O demás En todos estos eventos Que bueno Sabemos que al menos La situación ahorita No permite muchas personas Y así O incluso Puede que no esté Permitiendo personas De hecho Ajá Pero ¿Dónde podríamos A lo mejor Hacer una cotización Para que sí contraten? Para que contraten Si ustedes están Este Dispuestos a Pues a organizar Su evento Decoración Perdón Este Pues Los invitamos A que visiten Nuestra página En Facebook Este Se llama Black Rose Florería y Eventos Si Este Estamos ahí Pueden mandarnos Nosotros por lo regular Casi casi Que trabajamos 24-7 La atención Es totalmente Personalizada Las personas Que les van a estar Contestando Pues No son robots No son robots No es como que Ay la secretaria No O sea Somos directamente Es directamente Con nosotros Cualquier duda O aclaración Pues la pueden Buscar con nosotros Mandarnos un mensaje Nosotros estamos Nosotros manejamos Un horario Como que de 9 a 6 de la tarde Pero después De las 6 de la tarde Pero siempre 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 Contestamos Igual si es más tarde No hay ningún problema Pues nosotros Estamos al pendiente De los teléfonos Muy bien En ese caso Pues muchísimas gracias Nelly Por acompañarnos Por explicarnos Todo en el día de hoy Y a ustedes Los invito A cada viernes Estar pendientes A las nuevas ediciones Del gallo de cultura Nos despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!